A lo largo de muchos años usé en mis camisas bolsillo hasta que un día tomé la decisión de olvidarme por completo de él y ahora verás el motivo. Un bolsillo en una camisa es uno de los elementos más antiestéticos que existen y en este tutorial te voy a demostrar los motivos. Cuando hablo de este tema de una forma pública hay ocasiones en las que se produce una reacción y esa reacción generalmente suele terminar en un error imperdonable. Bien, como no quiero que tú cometas en ningún momento ese error en el ver el consejo, ese espacio con el que siempre cerramos nuestros vídeos, voy a hablar de él. Vamos a intentar eliminarlo. Pues bien, te doy la bienvenida a nuestro canal y a esta comunidad hispana en torno a la elegancia masculina y si aún no me conoces quiero presentarme. Mi nombre es Bere Casillas. Un bolsillo en una camisa lo único que provoca es que metamos cosas dentro de ella. Bien, y yo te diría que en muchas ocasiones introduciríamos en un bolsillo cosas que necesitamos o que realmente podríamos llevarla en otro lugar. Para comprender bien este mensaje vamos a hacer un análisis estético, para ello vamos a utilizar estas dos imágenes, en la que verás que la camisa que no lleva bolsillo es mucho más elegante que la que lleva bolsillo y esto sucede porque fundamentalmente el centro de la mirada, o sea, es la mirada que hacemos sobre la camisa se centra mucho más en lo que llevamos en el bolsillo que incluso en el rostro de una persona. En segundo lugar, el peso de todos esos objetos metidos en el bolsillo termina por torcer la camisa y es justo lo contrario de lo que vamos buscando en el canal, o sea, es muy poco elegante. Además, con la llegada de los teléfonos móviles, muchos hombres también introducen el teléfono móvil en el bolsillo de la camisa. Los teléfonos que actualmente tenemos son ligeramente grandes de tamaño y no dejan de tener un cierto peso, por lo tanto, provocamos que esa caída que tiene la camisa se acentúe más. Cigarrillos, bolígrafos, papeles, en fin, todo va siempre para el bolsillo de la camisa. Tratemos de buscar opciones elegantes para poder sacar todo lo que tenemos en el bolsillo de la camisa. La primera de las propuestas que te hago es utilizar americanas casual o bomber si no vistes todos los días con traje. Bien, en ese tipo de prendas tú puedes utilizar los bolsillos interiores para meter todas las cosas y así de esta forma descargas completamente el bolsillo de la camisa. Vamos a suponer que el clima de tu país no porque es muy tropical, porque hay mucho calor y mucha humedad, hace que nunca lleves la posibilidad de utilizar una chaqueta o una bomber. En este caso la otra opción es buscar una mochila o un bolso de hombre pequeño y elegante. A día de hoy es muy fácil encontrar diseños muy bonitos y muy atractivos para poder llevar esas cosas y de esta manera evitamos otro error peor todavía que es sacar las cosas de bolsillo y llevarlo al pantalón. ¿Por qué? Porque en el pantalón además llevamos la llave del coche, la llave de casa, cargadores, cables, monedas, billetes, etcétera. Por lo tanto imagínate que descargamos una zona para sobrecargar otra que además estéticamente tampoco va a ser bonita ni atractiva que veamos ese efecto. Si vistes de traje todos los días lo tienes mucho más fácil. En el interior de tus americanas tienes que tener al menos cinco bolsillos y cada uno de ellos de un tamaño que se adapta perfectamente a todo lo que necesitas llevar. Por lo tanto fíjate cómo te has quitado un gran problema en este sentido. Pues bien, cuando digo como conclusión que eliminar los bolsillos de una camisa es lo más elegante se produce una reacción ¿vale? y esa es la reacción que vamos a hablar en nuestro veleconsejo. Recuerda, hay que eliminar este error. Por lo tanto acompáñame. Pues bien, como te comentaba, cuando un hombre escucha lo que acabo de decir y toma la decisión de eliminar por completo los bolsillos de la camisa es que lo hace literalmente, lo descosen directamente y eso es uno de los errores más graves que puedes cometer. Te voy a explicar por qué. Uno, cuando tú descoses un bolsillo se quedan todas las marcas del descosido, o sea, donde estuvo anteriormente cosido. Así lo laves, así lo planches y así hagas lo que hagas, siempre permanecerá esa marca del cosido. En segundo lugar, si durante un tiempo has estado utilizando una camisa, metiendo y sacando cosas, cuando tú has quitado el bolsillo hay una diferencia clara de color entre dónde estuvo y dónde no está el bolsillo. Y en tercer lugar, si te vengo comentando que llevar un bolsillo de una camisa lleno de cosas llama la atención, tú no te puedes ni imaginar lo que llama la atención llevar una camisa con el bolsillo descosido con toda la marca. El efecto es mucho más negativo que si dejaras el bolsillo sin más. Por lo tanto, si tienes camisas con bolsillo, deja de meter cosas en el bolsillo pero nunca trates de quitarlo. Lo importante y la gran lección que quiero que aprendas de este breve consejo es que cuando te haga falta comprar una camisa ya tienes el criterio muy bien definido para saber si quieres comprarla con o sin bolsillo. El objetivo nuestro sigue siendo el mismo. Queremos que todo el mundo hable de tu elegancia.